Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Al final de la primera lectura que hemos escuchado en esta celebración eucarística, vemos cómo hay un momento de conversión personal y familiar. El carcelero reconoce en Pablo y Silas la presencia de Dios mismo. Y por eso dice, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para salvarme? Solo podía hacerse esta pregunta si ya hubiese en su mente y en su corazón tenido ese proceso de fe que le permitía poder captar en algún modo la presencia y el obrar de Dios. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia. Qué importante es que en cada hogar haya por lo menos una persona que realmente crea. Basta que haya en un hogar uno que crea que viva realmente de la fe para que los efectos de esa fe comiencen también a transmitirse a los demás y a verse esos frutos de la fe. Y dice, les explicaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los de su casa. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta de que la fe nos lleva en primer lugar a creer en Jesucristo. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no creen en Jesucristo. Hay religiones, muchas religiones en el mundo que dicen, creemos en Dios. Igual que lo decimos también nosotros, los cristianos y los católicos. Yo creo en Dios, pero Dios, Padre, nos ha dicho muy claro, presentándonos a su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo el Amado, escúchenlo. Este es mi Hijo el Amado, escúchenlo. Por eso, la primera cosa que el Padre Celestial nos pide es que creamos en su Hijo Jesucristo. Cree en el Señor Jesús. Y cuando uno cree en Jesucristo, escucha a Jesucristo. Por eso dice, este es mi Hijo muy amado, en el que tengo todas mis complacencias, escuchen a mi Hijo. Y cómo nos habla el Hijo, a través de su Palabra, que está contenida en la Sagrada Escritura. Por eso, queridos hermanos, también es muy importante que nosotros leamos la Sagrada Escritura, que conozcamos la Palabra de Dios escrita, los textos de la Biblia, porque Jesucristo está contenido en esos textos. Es el Señor Jesús. Toda la Sagrada Escritura está referida a Jesucristo. Antes de Jesucristo, la vida de Jesucristo y la vida de la Iglesia, cuando ya Jesucristo sube al cielo en la Ascensión. Por eso, queridos hermanos, la fe no es solamente fe en la persona de Jesús. No basta con decir, yo creo en Cristo y listo. Sino que hay que escuchar a Cristo y conocer las enseñanzas de Jesucristo para poder alimentar la lámpara de la fe. Muchos cristianos que dicen que creen en Dios y que creen en Jesucristo, poco a poco se van apagando, precisamente porque no le echan el aceite a esa lámpara de la fe y por eso la llama de la fe en ellos se va apagando. Y no solamente no son capaces de dar luz, sino que dejan de ser ellos mismos luz para los demás. Un cristiano tiene que ser una luz, una lámpara encendida en medio del mundo. Como nos dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. Cada uno de los creyentes en Cristo es luz del mundo. Muchos católicos se quedan callados ante las cosas de la vida, del mundo y no hablan. Bueno, vamos a ver qué dice el Papa, esperemos a ver qué dice el Papa. No, eso es responsabilidad del Papa o del Obispo. Vamos a ver, esperar a ver qué dice el Obispo o qué dicen los sacerdotes. Y se olvidan de que cada cristiano, cada bautizado, es luz para el mundo. Y que cada cristiano tiene que iluminar ese ambiente de vida en el que está inmerso. ¿Y cuál es el primer ambiente de vida en el que nosotros estamos inmersos? Nuestra familia. Por eso dice aquí, muy bonito, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pero antes de esto, hay un gesto muy bonito, que es un gesto de servicio, un gesto de caridad. Dice que el carcelero se los llevó a parte, a Pablo y a Silas, y en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Fíjense, un gesto muy concreto, en una hora concreta, en una hora concreta, en un lugar concreto. buscó el lugar adecuado, y en ese mismo momento de la noche, realizó este gesto hacia Pablo y Silas. Les lavó las heridas, son muchas las enseñanzas que podemos sacar de aquí. En primer lugar, queridos hermanos, dice, se los llevó a parte. Siempre recuerdo un joven que, en una ocasión, me dijo, no padre, ¿yo qué me voy a casar? Si las muchachas de ahora son unas locas. Y yo le dije, ajá, pero, ¿y usted por qué dice que las muchachas de ahora son unas locas, y que por eso usted no se va a casar? Digo, ay padre, yo trabajo en una discoteca. Y usted, ¿se imagina todo lo que uno ve allá? Pues imagínese usted, un hombre que está buscando una buena mujer, para que sea su esposa, para que sea la madre de sus hijos. ¿Ustedes creen que el mejor lugar para ir a conseguirla, sea precisamente una discoteca? No, no es el mejor lugar. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta de que, en el mundo, no todos los lugares son propicios para las cosas de Dios, para las cosas de la fe, para la misma caridad. Por eso tenemos que buscar el lugar adecuado, un lugar adecuado. Así como hacía Jesús, que se alejaba a la montaña o al desierto, para estar a solas con Dios. Pues igual, nosotros tenemos que buscar siempre un lugar que sea propicio para nuestro encuentro con Dios y para ejercer la caridad hacia nuestro prójimo. Y en aquella misma hora de la noche, en aquella misma hora de la noche, ese hombre seguramente estaba cansado, querría irse a su casa, a lo mejor a comer, a ducharse, y a acostarse a dormir y a descansar, para volver el día siguiente a su trabajo. Y, sin embargo, deja de pensar en sí mismo, en sus necesidades, en la situación en la que se encontraba. Renuncia a su propia comodidad para ponerse al servicio del prójimo. Muchas veces lo que nos impide a nosotros servir a nuestro prójimo es que nos ponemos nosotros en primer lugar. ponemos por delante nuestra comodidad y por eso dejamos de servir oportunamente a nuestro prójimo. Y dice, por último, les lavó las heridas. Esta frase tiene muchas interpretaciones. No solamente es el hecho de que lavar las heridas no es algo que se hace muy fácilmente. Primero, porque normalmente de las heridas sale sangre y a lo mejor la piel está irritada. Hay que tener cuidado. Por tanto, lavar las heridas del cuerpo exige también ponerse en la piel del otro. Y por eso tenemos también nosotros que aprender a hacer bien la caridad. No solo pensando en mí, que la hago como a mí me parece, como yo quiero, sino, sobre todo, como le haga mejor al otro. Les lavó las heridas también puede significar el consuelo. Una persona herida no solamente es herida en el cuerpo, es herida también en su espíritu, en su alma, en su mente, en su corazón. Por eso es importante aprender a consolar. aprender a consolar a los hermanos que están heridos espiritualmente, psicológicamente, anímicamente. Y luego dice, se bautizó él con todos los suyos. Imagínense ustedes qué bella esta escena. Un hombre que apenas cree en Jesucristo es un hombre que inmediatamente se pone al servicio del prójimo, al servicio de los demás. Así es, la fe. La fe produce inmediatamente la caridad. Es lo mismo que le sucedió a la Santísima Virgen María cuando después de haber recibido el anuncio del ángel y haber concebido a Jesucristo en su vientre, ella podía haber dicho, bueno, ahora estoy embarazada, necesito descansar, necesito estar tranquila, me voy mejor para la casa, estarme allá, que me cuiden. Y no, inmediatamente se pone en camino y se va a la montaña para servir a su prima Isabel. Fíjese, María después de su fiat se pone inmediatamente al servicio de los demás. No hay esperas, no hay retardos, sino que la fe inmediatamente nos mueve a la caridad. y la primera lectura termina diciendo así, después los invitó a su casa, a Pablo y a Silas, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. cada una de estas palabras tiene algo muy bonito. En primer lugar dice, después los invitó a su casa, los invitó a su casa. Él se dio cuenta de que Pablo y Silas eran apóstoles de Jesucristo y por eso los quieren huéspedes en su casa y los lleva a su casa. Pues nosotros tenemos que también abrir las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra familia a esos apóstoles que Dios nos envía para que nos anuncien y nos acrecienten la fe en Jesucristo. A veces recibimos muchas visitas, gente que viene solo por bueno hablar, a veces para hablar mal de los demás, Pues qué bueno es que recibamos a alguien que nos hable de Dios, que nos hable de Dios. Si a lo mejor es la vecina que viene a contarnos todos los chimes del barrio, a lo mejor le abrimos la puerta, pero si pasan los misioneros, los evangelizadores, no tengo tiempo, ay, ahorita estoy ocupado, tengo mucho que hacer, o le dicen al niño, dígale que su mamá no está, entonces el niño sale y le dice, mi mamá me dijo que le dijera que ella no estaba, entonces, bueno, fíjense, después le decimos a los niños, no me diga mentiras, usted no debe decir mentiras, y pues quien lo manda a decir mentiras, fue la mamá, o el papá, bueno, pues, abrir las puertas a Dios, eso es lo que está queriendo decir esta palabra, invitar a Dios a que venga a nuestra casa, dice, les preparó la mesa, es decir, él, el carcelero y su familia compartieron con Pablo y Silas lo que Dios les había concedido, compartieron la mesa, es decir, la comida, pues, qué bonito también es poder compartir todo lo que Dios nos ha dado con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, y finalmente dice, celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios, yo les voy a hacer una pregunta a todos, o mejor dicho, háganse ustedes esta pregunta, ¿cuántas veces hemos hecho fiestas en mi casa? Por el cumpleaños, por el aniversario del matrimonio, por una graduación, bueno, por muchísimos motivos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hecho una fiesta familiar por haber creído en Dios, por nuestra fe en Dios? Por ejemplo, cuando celebramos el aniversario de nuestro bautismo, que es mucho más importante que el mismo día en que nacimos a este mundo, la mayoría de la gente celebra el cumpleaños, el día que nació, y se olvida que el día del bautismo es mucho más importante, porque el día que nacimos para este mundo tiene un final, el día de nuestra muerte, fíjense muy bien, el día que nacimos a este mundo tiene un final, que es el día de nuestra muerte, en cambio, el día que nacimos para la eternidad en el bautismo, no tiene un final, porque es el día que nos introduce en la eternidad, es la garantía de la vida eterna, el día de nuestro bautismo, es el día que comienza y no tiene fin, es el comienzo de la eternidad en la vida de cada uno de nosotros, y quienes de nosotros celebramos una fiesta familiar recordando ese gran día que nos introduce en la eternidad, el día que no tiene final, porque es ya ser partícipe de la eternidad misma de Dios, pregúntense ustedes, pregúntense si saben qué día fueron bautizados, la gran mayoría de los católicos no recuerdan el día de su bautismo, y no lo celebran tampoco, por eso fíjese, celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios, ese era el día de su bautismo, ese día como dicho, esa noche ellos todos, el carcelero, su esposa, sus hijos, su familia, esa noche fueron bautizados e hicieron una fiesta, pues nosotros también tenemos que celebrar como familia el don de la fe que se nos ha dado sobre todo en el día de nuestro bautismo, el día que no tiene fin, el día que no termina con nuestra muerte en este mundo, sino que es el día que continúa en la eternidad. Pidámosle pues al Señor que estas enseñanzas que Él nos ha transmitido hoy a la luz de su palabra se hagan vida en nosotros, nos iluminen y a través de nosotros iluminen también la vida de los que el Señor pone a nuestro lado.